Viernes de Deportes, Arre con Arredondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Mucha información. Excelente. Ahora sí que a mí me gusta traer noticias positivas, maestra Soledad, usted lo sabe que el mundo del deporte se presta, ¿no? Para ese tipo de noticias. Por supuesto. Pero hay un tema que no podemos dejar de lado y es el único tema ahora sí que negativo. Malas noticias para la selección mexicana, para el fútbol sonorense. Ayer por la mañana, Jesús Manuel Tecatito Corona, futbolista aquí de Hermosillo, después el futbolista históricamente más destacado en el fútbol europeo, sufrió una rotura de peroné y una rotura de ligamentos cruzados, un tiempo de recuperación de cuatro a cinco meses. Esto quiere decir que su participación en el Mundial de Catar, que es de noviembre a diciembre, está prácticamente descartada. Descartada. Sí, no va a estar a tiempo, considerando que faltan por ahí tres, cuatro meses para que México debute en este Mundial. Sería muy apresurado pensar que lo llevarían cuando un jugador más sano pudiera bien ocupar ese lugar. Entonces, es una pena. ¿Por qué? Porque a sus veintinueve años, pues era la etapa de plena madurez para Tecatito Corona. Se esperaba que este sería su Mundial y se perfilaba para ser titular en ese esquema que manda el entrenador argentino Gerardo Martino. Sin embargo, pues esta lesión, esta rotura que sufre en un entrenamiento, ahora sí que es solo. No fue un golpe, no fue letrada fuerte, fue un mal paso que dio y se termina rompiendo, pues sí, lo va a alejar. Qué impactante debe ser una situación así para un jugador que esperó toda su vida, probablemente para un momento como el que está próximo a vivir. Sí, sin duda. Recordar que jugó en dos mil dieciocho, pero solamente jugó treinta minutos. Y es el dilema, es el debate, como un jugador tan talentoso, que la verdad si uno de los más talentosos que ha tenido México en sus últimas generaciones, pues prácticamente se pudiera despedir con solo treinta minutos en un Mundial de Fútbol. Una pena. Y a México casi siempre le sucede que un jugador se le lesiona previo a un Mundial. Ahora le tocó a Tecatito Corona. Válgame. Sí, bueno, ahora le tocó. Esperemos que no salgan más, porque partidos todavía habrá y las competencias, pues, de fútbol todavía continúan. Claro, claro. Sí, y también en otros temas, pues, maestra, comentarle. Bueno, estuvimos hablando mucho de la selección mexicana sub-20 femenil. Pues la buena noticia es que hicieron una proeza, porque hay que decirlo así, eliminaron a Alemania, que es una potencia en cualquier instancia de fútbol. Tres veces campeona del mundo en esta categoría la eliminaron en fase de grupos. México estaba obligado a ganar, empató sus dos primeros partidos, contra Nueva Zelanda uno por uno, contra Colombia cero por cero. Tenía que ganarle a Alemania y lo hizo. Uno por cero, gol de Alexia Villanueva a los cincuenta y nueve minutos. Y mañana va a afrontar los cuartos de final. Mañana sábado a las tres y media de la tarde. Aquí tiempo de Sonora va contra España. No es fácil este rival, pero en caso de ganarle a España, pues, va a acceder a las semifinales por primera vez en su historia. Y, pues, bueno, comentar que sería, al menos de fútbol femenil, pues, sería de las primeras veces que accede en todas las categorías a unas semifinales de un mundial. Entonces, esas chicas, ¿por qué es una proeza? Porque a veinte días del mundial tuvieron este escándalo por presunto maltrato y abuso sexual por parte de su anterior entrenadora, que era Maribel Domínguez. Entra Ana Galindo al rescate de esta selección y, pues, bueno, está a noventa minutos mañana de una completa hazaña. Y esta selección mexicana que tenía pocas expectativas, pues, bueno, se ve que puede lograrla a lo grande. Mañana contra España. Tres treinta de la tarde, hora de Sonora. Así es. Bueno, para hacer agenda, ¿eh? Porque sí es muy importante mandar las buenas vibras y demás. Pero fíjate, Arredondo, qué importante no solo la preparación física, sino la preparación mental que debe tener un equipo para hacer lo que ellos han venido haciendo en este tiempo, como ya tú lo dices, después de venir de una experiencia que no fue nada agradable, yo creo que dura. Y, pues, finalmente es un cambio de entrenador a los veinte días antes. Claro. Y aquí dos factores importantes. Alemania nunca la habían eliminado en fase de grupos. En toda la historia del Mundial Sub-20, que es desde el 2002, y que Alemania siempre había estado entre los ocho mejores, lo había ganado tres veces, nunca se había quedado fuera de la primera fase. Entonces, México, con un solo gol, con una sola victoria, lo ha logrado, y, pues, bueno, ese es, la verdad, un triunfo muy importante. Y recordar que en dos mil veintidós estamos a cinco años de la formación de la Liga MX Femenil. Eso es lo que te iba a preguntar. Vamos contra España, o van las muchachas contra España. Claro. Este, ¿qué tanta diferencia hay en tradición futbolística femenina de España y México? Bueno, demasiada, porque la verdad que España, así como la Liga Española, Barón, y le es una potencia, la Liga Española Femenil es otra potencia. Juegan los mismos equipos, Barcelona, Real Madrid. Entonces, claro que el equipo de España, pues, en teoría, ¿no?, tiene una mayor potencia, tiene mayor formación, tiene mejor juego, pero igual lo tenía Alemania. Ajá. Entonces, el equipo mexicano lo ha logrado, y, pues, bueno, esta selección que está conformada en mayoría por jugadoras de la Liga MX Femenil, pues, a cinco años de su fundación, que es poco tiempo, hay que decirlo. O sea, que una liga a cinco años de formación te brinda estos resultados, la verdad que es digno de aplaudirse. Pues, las buenas vibras y el reconocimiento al equipo femenino, por supuesto, que de que se puede, se puede. Claro que sí. Maestra, y rápidamente para terminar, del domingo 21 al 29 de agosto va a ser aquí en Hermosillo, en la Arena Sonora, el campeonato panamericano de voleibol categoría mayor. Va a estar México participando como anfitrión. Va a enfrentar, rápidamente le comento, a Nicaragua, Colombia, Cuba y Canadá. Este torneo va a otorgar dos plazas a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, pero esto no es importante para México porque México ya lo consiguió. Entonces, México va a participar por buscar medalla y por sumar puntos en el ranking mundial. Ahí hay que estar pendientes de la nogalense Karina Flores, que ya jugó en Portugal, en el voleibol de Portugal, jugó en el voleibol de Israel y ahora acaba de firmar con un equipo de Chipre. Entonces, es una de las líderes y del domingo 21 hasta el 29 de agosto va a haber voleibol de excelencia aquí en Sonora. Este domingo. Este domingo. Este domingo. Este domingo ya va a iniciar. ¿Dónde van a hacerlo? En la Arena Sonora, los partidos de México a las 8 de la noche. Bueno, también ahí, miren Hermosillenses, de repente nos quejamos porque no hay mucho que hacer, pues hay que ir a apoyar el equipo. Tipo, ayer tuve una conversación con la directora administrativa de Las Buhitas, un club con mucha tradición y que le ha dado a Sonora particularmente y a México algunos buenos puntos, pero pues lo comentaba con su directora administrativa, con la maestra Oviedo, el hecho de que las muchachas que van destacando, pues se la llevan a universidades extranjeras. Solo una ha quedado en el TEC de Monterrey. Sí, sí, y es el caso de también la Hermosillense Argentina, que parece ser que por compromisos universitarios con la Universidad de Estados Unidos, si no me equivoco, de Washington, no va a poder estar en este torneo porque estaba convocada. Está ya, exactamente. Sí. Entonces, ese tipo de compromisos hacen que se complique, pero en el caso de la sonorense Karina Flores, pues ella sí va a estar. Ya están aquí en Hermosillo entrenando, ya llevan unos dos días, así que pues la invitación, ahí va a estar el voleibol, el mejor voleibol del continente aquí en Hermosillo. En la Arena Sonora, a partir de las ocho de la noche, este domingo. Bueno. Bueno, el ocho de la noche, el equipo mexicano. El partido de México. Sí, sí, sí. Anteriormente va a haber dos partidos, antes la jornada por ahí inicia como la una de la tarde aproximadamente. Muy bien. ¿Tus redes sociales? JFY1Bajoarredondo, en Twitter, maestra. Bueno, ahí está. Arre. Muchas gracias. Gracias, nos vemos el viernes. Con todo gusto, maestra. Vamos, una pausa, volvemos.